Es una situación que nos toca a todos, nos toca a todos, de alguna manera nos afecta. Depende de los valores que uno recibe en casa, cuando eres pequeño, en el colegio o con tu familia. Jamás estaría con un futbolista. Es que no tienes ni la más remota idea de quién soy yo, de lo que puede llegar a pasar. Definitivamente a Gerard Piqué no le importa ni un poquito lo que pueda sentir Shakira. Y es que recientemente el famoso jugador del Barcelona se ha hecho tendencia luego de que se le viera bastante cerquita con su nueva novia. Pues aparentemente según algunos medios de comunicación aseguran que esta polémica pareja ya se deja ver a plena luz del día. E incluso que hasta ellos llegaron a darse un romántico beso en público. Algo que evidentemente tiene bastante descontentos a los fanáticos de Shakira. Quienes además también están muy preocupados por la reciente situación que vive la cantante colombiana y cómo esto ha podido afectar su vida personal. No es un secreto para nadie que actualmente Shakira y Piqué están lidiando con todo el proceso de su separación. E incluso ellos habían llegado a una serie de acuerdos que aparentemente el famoso jugador no está cumpliendo. Y ahora justamente lo vemos dejándose ver al lado de Clara quien sería su nueva novia. Recordemos que esta mujer que fue la causante de la separación de Shakira y Piqué se llama Clara Schia y tiene 23 años de edad. Aparentemente sería estudiante de relaciones públicas y actualmente trabajaría en una de las empresas de Gerard Piqué. Pero justamente desde que se han filtrado una serie de imágenes que dan entonces a conocer el rostro de esta mujer, toda este tipo de información se ha mantenido en tendencia en el mundo del espectáculo. Y ahora han salido a la luz una serie de imágenes que justamente confirman el hecho de que entonces el jugador del Barcelona llevaba bastante rato siéndole infiel a Shakira. Luego de que unas recientes fotografías se hicieran públicas a través de un medio de comunicación. Fotografías que rápidamente recorrieron al mundo entero y que evidencian entonces que Gerard Piqué ya no tiene ningún tipo de miedo de mostrar su amor. Pero además estas fotografías también están mostrando el hecho de que Gerard Piqué no solamente comparten un lugar público con su nueva pareja, sino que también ya se la presentó a su círculo más cercano. Pues en este evento entonces él estuvo compartiendo no solamente con Clara, sino también estaba presente su padre y algunos amigos. Así que tal parece que la relación entre estos dos cada vez va más seria. Y justamente esta grabación ha recorrido el mundo entero, mostrando que en efecto a Gerard Piqué ya le importa muy poco al que dirán, e incluso se mostró bastante romántico con su acompañante a la cual no dejó de besar y abrazar durante toda la noche. Así que tal parece que al jugador del Barcelona evidentemente le importa muy poco lo que pueda sentir la madre de sus hijos. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.